Bienvenido al nuevo canal de Maximiliano Hernán Gaspari. Seguro te suena familiar, porque antes lo conocías de las aventuras de Ginny. Él te va a estar esperando para poder compartir risas, aprender con tutoriales o ver reacciones de la vida cotidiana. ¡Te está esperando! COVID-19. Riesgo de contagio por sitio. 1. Hospitales. 2. Transporte público. 3. Bancos y cajeros. 4. Elevadores. 5. Mercados. 6. Supermercados. 7. Restaurantes. 8. Consultorio médico. 9. Farmacias. 10. Vías públicas. 11. Vehículos particulares. 12. Casa. Portador COVID-19. Probabilidades de contagio 70%. COVID-19. Probabilidades de contagio 5%. Portador COVID-19. Probabilidades de contagio 1,5%. Quédate en casa. La principal es que uno usa el barbijo, porque se transmite más que nada por las gotitas de flush, de respiración, de estornudo. Estornudá, tosé en el codo. Lavate las manos lo más que puedas. Con jabón, con detergente. Cuidemos a los abuelos también. Tratemos de que no salgan. Si hay un familiar que pueda ayudarlos con las compras, si hay un familiar que pueda hacerle los trámites, que pueda hacer que se quede en su casa, hágalo. No esperen a que ellos salgan, se contagien, se contagien. Porque después es tarde. Es muy feo no poder despedirse de un ser querido. Si llegara a partir. Es muy feo en todo sentido. Y si llegara a tener COVID, es muchísimo más triste. Porque no vas a estar para despedirte. Porque va a morir solo. Porque va a morir con alguien desconocido. Que seguramente sea un enfermero que esté luchando por esa persona. Pero te puedo asegurar que el dolor, la tristeza y el duelo van a ser eternos. Así que traten, traten de cuidar tanto a los ancianos como a los chicos. Y cuídense. Personalmente, cada uno. Es muy feo ver morir gente. Que sea el dolor. Alla terapia lea la vicente. Yo he comentado. No hablo sin conocimiento de causa, ¿saben? Soy enfermera, trabajo en el Hospital Garrahan. Gracias a Dios tenemos lugares destinados específicamente para los pacientes con posible COVID. Y por ahora, gracias a Dios, son negativos. Pero hablo de la muerte, la tristeza, la angustia que genera ver morir a alguien. Porque lo vivo. Gracias a Dios, no habitualmente, pero lo vivo. Y uno nunca se acostumbra. Nunca se acostumbra. Y eso es lo bueno, que la persona que lo hace por vocación jamás se acostumbre a esos momentos. El día que te acostumbres, tenés que retirarte. Esa es mi opinión. Espero que les sirva estos consejos, esta pequeña colaboración. Lo hago porque me lo pidió Maxi, que evidentemente entiende por lo que paso a día a día. Porque es una excelente persona que está pensando siempre en el resto, no es egoísta. Y piensa siempre en los demás. Así que, Maxi, muy agradecida por tenerme en cuenta. Te quiero mucho. Recuerden que hasta que no aparezca una vacuna o un medicamento totalmente eficaz, esta enfermedad seguirá infectándonos. En algunos, no causará síntomas. En otros, algunos síntomas leves. Y a otros, les costará la vida. Por ser una enfermedad comunitaria, de vos depende su circulación y diseminación. Al cuidarte, también estás cuidando a tus seres queridos y a tu comunidad. Soy José María Muscari. Quédate en tu casa, lávate las manos, cuídate, cuídame. Pero también cuida tus emociones. Es importante que en este momento no te dejes caer. Todo va a pasar. Y cuando todo pase, seguramente iremos recuperando de a poco y con mucho cuidado nuestra vida cotidiana. Hola, soy Sebastián Copelli. Y con esto de la pandemia no queda otra que cuidarnos. Cuidarte vos, cuidarnos entre todos. Respetar el aislamiento obligatorio. Así que no queda otra que quedarse en casa, disfrutar de la familia. Y nada, te pido a vos que te cuides, que nos cuidemos entre todos y que cuides al otro. Te mando un abrazo. Chau. Buenos días. Debido a las fallas técnicas que tuvo el anterior video antes de su estreno, quería expresarle mi idea acerca de la temática planteada. Hoy en día descubrimos que la sociedad cuando finalice el aislamiento debemos cambiar nuestro paradigma de cómo manifestar nuestro amor al prójimo. Recordemos también que la palabra educar no solo se aprende en las aulas, sino también en el día a día. Con lo que podemos decir que el día a día es no solo con el ejemplo, con las acciones, con los valores. Mi única intención de este video es poner un pequeño granito de arena en esta situación que estamos viviendo tanto Argentina como el mundo y dejarles un aprendizaje o que les llegue a todos. No solo a la gente de Argentina, sino a la gente que va a ver este video. Además, quiero comentarles que este video tiene cuatro personas generosas que participaron sin otro, sin buscar algo a cambio, desinteresadamente. Por eso las quiero nombrar, para que todos desde su casa les brinden un aplauso porque se lo merecen. Agradecemos a la licenciada Ana María Surdi, que es psicóloga y psicopedagoga. A la doctora Estela Silvia Méndez, que es una bioquímica. Al señor José María Moscari, actor, director, productor de obras teatrales. Y al señor Sebastián Cobelli, que es jugador de fútbol. También quiero contar una pequeña idea para cerrarlo. Quiero decirles que este tema no es joda, chicos. No es joda, no es chiste. Cuídense, cuiden al otro. Los pequeños detalles hacen la diferencia. Todos estamos en la misma. Todos estamos con ganas de salir, divertirnos. Pero con un pequeño granito de arena, ayudamos a que esto se cuide. Les mando un beso grande. Espero que lo hayan disfrutado. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Chau, chau.